Bien amigos, regresamos con más de su programa Buenos Días y en este segmento ya se encuentra con nosotros el primer entrevistado de la mañana de hoy, el Dr. Ruy Medina, Director de Salud en el Estado Lara. Nos acompaña desde ya y nos visita acá en el estudio de Buenos Días. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Buenos días. Siempre bienvenido a este espacio. Comenzamos así saludándonos, pero sin duda vamos a conversar de muchísimos temas la mañana de hoy y es que, bueno, cómo no hacerlo si tenemos al representante del sector salud en la entidad acá en el estudio. Un sector que ha sido altamente afectado durante los últimos años, meses, podríamos decir, meses en los que se ha agravado la situación. De hecho, veíamos la semana pasada una preocupante circunstancia en el Hospital Central Universitario de Antonio María Pineda. Cabe destacar que es el primer centro hospitalario en la región occidental del país. Este centro hospitalario, según las informaciones que le han sido reseñadas, prácticamente se quedó sin anestesia para proceder con las intervenciones quirúrgicas. ¿Qué grave es esta situación en torno al número de emergencias que se tratan en el Hospital Central Universitario de Antonio María Pineda? Situación por la cual ustedes responsabilizan directamente al Ministerio de Salud. ¿No es así? Correcto. Sí, fíjate. Nosotros necesitamos como algo fundamental la anestesia dentro de las muchas cosas que necesitamos fundamental. Pero la anestesia es indispensable para nosotros poder dormir a un paciente para poderte operar, para poderte hacer una cesárea, para poderte hacer un apendicitis, una herida por arma de fuego, todas esas cosas. Efectivamente, nosotros tuvimos la semana pasada un déficit que se llegó a su punto culminante el día viernes, en donde teníamos 14 pacientes preparados para operar y tuvimos que retardar las intervenciones. ¿Por qué? Porque no teníamos anestésico. Entonces, volvemos a lo mismo. Ayer decía un diputado al Consejo Legislativo que era culpa, porque ellos siempre te echan la culpa a ti. Ellos cometen el error y te echan la culpa al otro. Esa es la política que estamos viviendo en los momentos actuales. Que nosotros no pedíamos los medicamentos a tiempo. Ayer mismo estuvimos hablando con alguien de Contraloría y le mostramos que sencillamente nosotros enviamos todo lo que nosotros hacemos y por lo tanto lo que nosotros gastamos trimestral o cuatrimestralmente al Ministerio de Salud porque nos lo piden y lo tenemos que enviar obligatoriamente. Entonces, hasta abril de este año nosotros habíamos operado, hasta marzo, habíamos operado 1.200 cesáreas. Vamos a pararnos ahí. Si yo opero trimestralmente 1.200 cesáreas y te la envío al Ministerio, quiere decir que yo necesito 1.200 kits de laparotomía, que son la tela que se le pone a la gente para, esa tela descartable que se le utiliza para cubrirla. Necesito 1.200 tubos en otra cali, necesito 1.200 frascos de anestesia silocaína al 2%, necesito 1.200 por 4, son 4.800 paquetes de compresa. ¿Por qué tengo yo que pedirlo todos los meses? Ahora, otra situación grave, doctor, ha sido denunciada incluso por el personal médico del hospital. Y es el hecho de que no se cuenten con los recursos dentro del hospital, pero incluso las afueras personas ajenas al sector salud sí los tienen y los venden en sobreprecios, precios, bueno, incalculables a esas personas que con necesidad acuden al centro hospitalario con la convicción de que van a recibir atención de salud o sanitaria gratuita en todos los sentidos, también en el sumo. ¿Por qué así afuera? ¿Por qué esas personas que no deberían tener acceso a nada relacionado con el sector salud, a insumos, medicamentos, a medicamentos, sí los tienen? Ok, volvemos al punto que te estamos hablando. ¿Quién importa? El Ministerio de Salud es el importador, que es el gobierno, porque el gobierno es el único que maneja los dólares. Yo no tengo importadora, por decirte un ciudadano común, no tiene importadora, las casas comerciales a las que nosotros le compramos no tienen importación directa. Importa el gobierno. El gobierno, cuando viene la importación, que normalmente viene por barco, desemboca en Puerto de la Guaira, Puerto de Puerto Cabello, y entrega al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud reparte a través de sus depósitos que tiene, Cefar, el robotizado y otros cuantos depósitos que existen, los reparten. ¿Dónde está la fuga? Porque nos van a decir que los buhoneros y los, perdón, los bachaqueros, tienen una importadora personal particular de ellos. Y todo lo que viene en los momentos actuales, los tubos endotraqueales, los macrogoteros, la inyectadora, X cantidad de cosas, vienen de la India, de China, más que todo. Entonces, ¿dónde está la fuga? La fuga está o cuando baja el barco a la aduana o en la aduana cuando le entrega al Ministerio de Salud o cuando el Ministerio de Salud reparte a sus depósitos que tiene como Cefar, por ejemplo, vamos a nombrar. Nosotros no. Nosotros recibimos del Ministerio cada cierto tiempo una dotación para el funcionamiento del hospital. Ahora, hay lo siguiente. El Ministerio, y yo lo demostré y lo puedo demostrar en cualquier momento, nos manda a nosotros cosas que nosotros no le hemos pedido. Ellos mandan, vamos a hablar. Continúan con esta situación, a pesar de que ya se han tenido conversaciones. Claro, continúan. Ahí tuvimos una que la mostré ayer, acetaminofén en tableta. ¿Quién te dijo que yo utilizo en el hospital acetaminofén en tableta? En tableta tú se lo puedes pasar en un momento determinado al hospital pediátrico, pero no a nosotros. Nosotros, generalmente, los hospitales se utilizan con lo que nosotros llamamos el medicamento parenteral. Parenteral quiere decir que endovenoso o intramuscular, pero de resto nosotros, ¿cómo nos van a mandar un jarabe? Valpron, que es un antiepiléptico en jarabe. A esto el favor. Entonces, nos mandan cosas que nosotros no utilizamos. A modo de tratamiento tampoco se utiliza en el hospital. Es decir, si ustedes reciben acetaminofén y tienen, de repente, un paciente con zika o con chicojusia, con fiebre o con malestar, lo tratamos endovenoso, con dipirona. ¿Con tratamiento? ¿Quizás entregarle estas... No, no, no. Nosotros eso no lo entregamos allí. Nosotros lo que tenemos es para utilización directa sobre el paciente, ¿correcto? En los ampliatorios. Es decir, es completamente incoherente que reciba en este tipo de... Totalmente. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo lo he dicho en múltiples oportunidades y aprovecho para repetirlo. La cuerpos de seguridad del Estado, inteligencia. Es muy sencillo. Yo me he visto... Yo no soy de inteligencia, pero la película del 007 me enseñaron algo. Entonces, yo me he visto de civil, voy, te digo a ti que eres un machaquero. Mira, yo necesito un tubo endotraqueal. Ah, cómo no, yo te lo vendo. Cuatro. Cuatro mil bolívares. Una estafa, una estafa. Claro, pero a la hora de la salud, ¿no? Ajá. La gente accede. Exacto. Entonces, me das el tubo, te pongo un gancho, dime y te llevo. ¿Dónde? ¿Quién te vendió eso? Sería una buena estrategia. Y por ahí se va. Sería una buena estrategia, pero yo le voy a hacer esta pregunta, bueno, esperando conocer su opinión al respecto. Si los... Yo creo que estamos en un punto en Venezuela en el que hay que tomar las riendas, de alguna manera. Ahora, si el gobierno nacional no reacciona, no pone en práctica esta estrategia, ¿por qué no hacerlo al gobierno regional? Si es una situación que está afectando a la... Es decir, desde los organismos de seguridad. ¿O se está haciendo? Sí. Aquí se está haciendo. Ok. Ok. Lo que pasa es que, acuérdate que uno no puede hablar específicamente de eso porque es inteligencia. Exacto. Pero se está haciendo. ¿Y si han tenido resultados? ¿Han visto alguna disminución? Se ha visto. Pero es que yo te voy a decir algo. No por exonerar a nadie, no, no. El cuerpo policial, la policía del estado Lara lo está haciendo. Pero acuérdate que la policía del estado Lara está en todo el estado Lara. Ahora, ¿por qué no hace la Guardia Nacional? La Guardia Nacional que te vigila al cabala, que te vigila esto, que tal, que tiene más efectivo posiblemente que la misma policía, lo puede hacer con toda tranquilidad. Porque cuando tú detectes a quién está surtiendo, porque no me vas a decir que los bachaqueros es que compran eso. No, no. Ellos lo están surtiendo a alguien que está, exacto, que está recibiendo, por lo que te digo, por la filtración que hay en algún sitio, te está recibiendo eso. Señor, tú agarras al bachaquero, el bachaquero te dice, ¿quién le está surtiendo? Soy yo. Bueno, me agarran a mí y yo tengo que decir quién me está surtiendo a mí. Y ahí está el problema solucionado. Doctor, hay también otro inconveniente que ha sido reconocido y es el tema quizás de hacer un poco más diligente el tema del uso de los recursos dentro del hospital. Conocer qué hay en almacén, qué no hay con exactitud de una forma más automatizada. Vamos a conversar sobre eso en la próxima parte porque me indican que ya tenemos que hacer la pausa. Vamos al corte, pero ya regresamos. No se aparten. Gracias. 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 Gracias.